Es como desgarrador, es como ya no más, ya no queremos más esto. Y eso es lo que usted puede representarnos a través de nuestro WhatsApp y también a través de nuestro número fijo. Abrimos los teléfonos en este minuto, puede llamarnos ya y también enviarnos su mensaje. Ah, mire, mire, ahí están los teléfonos. Llamarnos al 65275-1778 y whatsappearnos al más 569-6253-2873. Claro. Así es. A cualquiera de los dos teléfonos, de cualquiera de los dos modos, usted puede comunicarse con nosotros. ¿Cuál es lo que está bueno ya de hoy día, Karim? Es que yo quiero repetir el de LATAM. Repítalo. El de LATAM. Está bueno ya que la gente de LATAM, y se los vuelvo a decir, insistan en que solamente le pueden vender pasajes a las personas que tengan tarjeta de crédito y no de débito. O sea, eso significa que ustedes no permiten que a sus aviones se suba alguien con algún tema de DICOM o sin la cantidad de plata necesaria para tener tarjeta de crédito. Eso es discriminatorio. Mire, importante. ¿Y saben qué? Ya acaba de llegar un WhatsApp que lo vamos a revisar de inmediato para ver y conocer este. Está bueno ya. Hola, buen día. Está bueno ya que las personas no paguen pasaje. Oiga, es verdad. Me da tristeza e impotencia el descaro, la falta de respeto. Soy de Santiago. Así es. Es verdad, nos quejamos muchas veces de lo poco que tenemos, o sea, de lo mal que están nuestros servicios de transporte público. Y viven pasándose el torniquete del metro y viven subiéndose a la micro sin pagar. Y después reclaman por cualquier subida o por cualquier falta de eficiencia del servicio. Y fíjense que en el metro se saltan y el guardia, ¿qué va a hacer? Nada. Si ves que ya la turba delincuencial que se te puede tirar encima por saltar el torniquete, qué sé yo. Porque una cosa es que usted se manifieste y otra es que se aproveche y no quiera pagar nada. Mientras todo el resto de los chilenos sí pagamos. Importante, está bueno ya. Me gustó mucho también ese, está bueno ya. Síganos enviándonos sus mensajes y también vía telefónica. ¿Sabes qué? Yo sumo un tabueno ya hablando de transporte público. Que no hayan baños en los metros. Ay, sí, claro, tenés razón. ¿Por qué está bueno ya? ¿Hasta cuándo? Tienes razón. Sí, baños públicos. Me gusta mucho lo que acaba de decir Carolina. Sí. Me gusta mucho lo que estás diciendo porque quiero agregar algo. Chile es uno de los pocos países en el mundo en que no te prestan el baño. No, pues. Tienes que hacerte loco y en el metro no hay. En el metro no existe. En el metro no hay. Y en la calle tú tienes que decirle a un restaurante si te duele el estómago, si quieres orinar, lo que sea. Véndame una bebida o véndame. Y si no tienes plata y necesitas un baño, hay pocos baños públicos y no te lo prestan porque acá no es obligación. En cambio, yo se lo voy a poner en el ejemplo con Perú. En Perú es obligación que todos te presten el baño. No se trata que tú vas a entrar como Pedro por tu casa. No. Tienes que tal vez poner 200 pesos o lo que sea, la moneda de ellos, 50 céntimos de sol. Pero es una obligación que te lo tengan que prestar. Tú entras a una panadería, a un restaurante y tú llegas y entras si tienes la necesidad. No es que tienes que decirle al mozo, oiga, usted podría, porque eso es una obligación. Y eso se hizo porque es una ley en Perú hace muchos años que los culturizó hasta ese nivel. No como los chilenos que tenemos cero empatía con quien requiere alguna atención en la calle. Así es. Ese está bueno. Ya lo voy a repetir yo varias veces porque soy yo siempre la que ando buscando baños y no solo yo, muchísimas personas. Sí, claro que sí. Es una tontera que no tenga el metro. Es una tontera que no tenga el metro y sobre todo en las ciudades que no hayan en parte pública. Solo en la plaza de armas de pronto hay como en lugar como hacer un servicio público de baños públicos. Pero en otros lados no hay. No hay. No hay. Nos vamos con el tabueno ya que nos envían por WhatsApp. Dice, tabueno ya que no puedas dejar tu casa sola para salir de vacaciones por temor que sea tomada por sinvergüenza. Oye, este es un temazo. Sí. No estamos hablando, bueno, uno de los casos es que, bueno, que puedan entrar a robar, que sean ladrones. Sí. Pero otro caso que yo no sé, me imagino que es lo que se refiere a esta señora, de las tomas. Han habido, yo he conocido casos de personas mayores en la comuna, voy a decirlo, en la comuna de Recoleta, efectivamente, y que son personas mayores que se han ido a la casa de los hijos. Por ejemplo, a pasar un periodo fue en la época de pandemia o después por enfermedad. Y la casa se la toman. Y la casa se la tomaron y legalmente no pueden sacar a las personas que están en la toma. ¿Cómo? No, porque, por ejemplo, son personas que vienen con menores que son extranjeros, inmigrantes, y, por ejemplo, hay una situación que podríamos tocar el tema y preguntárselo al abogado cómo funciona más. Yo le voy a dar como el caso de lo que yo conozco desde afuera. Por ejemplo, al ingresar con menores a una casa, por protección al menor, no pueden ser desalojados. Independiente. ¿Y si el que se fue de la casa metió en un menor y salió de vacaciones? Son temas que debiéramos abordar. Sin embargo, estoy hablando específicamente de un caso de una adulta mayor que se fue de su casa por un periodo para estar cuidada con su familia. Dejó su pertenencia, su casa, todo. Tal cual como sale. La sierra y se la toman de manera ilegal. Y cuando ingresan, están más del 48. Yo creo que hay un tiempo en el cual no pueden estar de este aviso. Se dio el aviso después de que habían ingresado. Estoy hablando de quizás 48 horas. Había que averiguar bien cuáles son los plazos. Ingresaron a esta casa con números y no los podían desalojar. No los podían desalojar. En términos legales. Ese es un tremendo tema. Qué importante que me acordé para poder abordarlo acá. Sí, hay que abordarlo, Carolina. Es verdad. Pero bueno. Bueno, nosotros seguimos. Me dio rabia porque me dio tanta pena. ¿Sabes? Cuando conocí el caso. Por supuesto que sí. Y me decía, están mis fotos. Una señora mayor me decía, están mis fotos, están mis recuerdos, está todo y no puedo ni siquiera entrar a el lugar. La sinvergüenzura en este país, Carolina, comienza claramente por la cantidad de leyes que tenemos que no sirven para nada. Y que no están alineadas con la modernidad, con lo que sucede, con la migración, con todo ese tipo de cosas. Digamos, si los diputados, diputadas, senadores y senadoras que tenemos siguen en la discusión política en vez de ir a la discusión legislativa de modernizar nuestro país, vamos a seguir con este tipo de problemas. Así es. La verdad es que es lamentable y en términos de aplicación de las leyes es un tema que muchas veces desconocemos y por lo mismo son nuestras consultas con nuestros abogados que pronto nos pueden explicar un poquito mejor cómo se aplican y cuáles son. Así es. Oiga, le leo este. Le leo este. Está bueno ya que dejen entrar tanto extranjeros a Chile, no es el mismo. Bueno, ellos tienen otras costumbres y no le hace bien a este país y todo está colapso. Me imagino que quiso decir colapsado. Por ellos, hospitales, jardines infantiles, arriendo, trabajo y el trabajo informal, 80 son ellos. Me imagino que quiso decir 80%. Claro. Mira, la verdad es que, bueno, lo hemos conversado de distintas formas. Si bien como nosotros damos una mano a todas las personas que quieren venir a trabajar, que quieren venir a ser parte de nuestro país, la regulación del ingreso es lo importante y eso también lo tienen que otorgar nuestras autoridades. Así es. Regular los ingresos migratorios. Así es. Muy, pero muy importante. Tenemos una llamada telefónica, Karim, en este minuto y vamos a contestar de inmediato. Hola. Hola. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien. Me estoy llamando acá de Pedro Montt, del sector del Centro de Justicia. ¿Cómo estás? Muy bien. Saludos para todos. Les voy a dar una primicia, les voy a dar una primicia a ustedes porque me caen bien. A ver. ¿Cómo te llamas primero? Pablo. Ya, Pablo. Está bueno ya que van dos, tres días en todos los canales de televisión hablando de Tonka, Tonicis y de Paribet. Soy chato. Y les voy a dar una primicia. Cuéntenos. Como trabajo en el Centro de Justicia, y ustedes se podrán dar cuenta que tengo mi mano puesta sobre la boca, para desgerzar un poco la voz y me disculpan por eso. Todo estaba concertado para tratar de apagar el fuego que se le venía al alcalde de Vitacura que ayer le tocaba declarar, al alcalde Torrealba el que fue sorprendido con billetes en los muros de su casa en el sur. ¿Ya? Entonces, toda la paracernalia de estos tres días, sin defender, por cierto, a Paribet ni a Tonka, Tonicis, sino que es más bien dar a entender que la carpeta no tenía nada nuevo, en términos de antecedentes, no había nada que hacer, salvo un par de cosas que no ameritaba tanta paracernalia televisiva. Bueno, entonces, ayer le tocaba declarar a uno de los alcaldes más corruptos, en este caso de Chile Vamos, que pasó, como se dice vulgarmente, en nuestro país, Piolita, y estuvo cuatro horas declarando en el Centro de Justicia. Así que eso, como... Pablo, pero te pasaste, la verdad que me encanta el tema que pusiste el tabueno ya, porque muchas veces, y esto es un tirón de oreja para nosotros también, mucha como medio, pero muchas veces abordamos noticias y no nos damos cuenta. Es que yo no entiendo, disculpenme que se interrumpa, yo a ustedes también los entiendo, y a veces no, pero no los digo por ustedes, los digo por los grandes canales de televisión que hay, que la mayoría de las personas cuidan su pega, porque la mayoría de los canales de televisión, sino la totalidad, están en manos del empresariado, del poder de este país. Entonces, eso, como me caen bien, y seguramente nadie lo va a investigar, nadie, salvo cuando aparezca algún escandalillo, cuando nuevamente pase a declarar, pero no creo. De hecho, ayer recuerden que también pasó en el Centro de Justicia, a Piolita, así en algunos canales, el tema de Soquilich, Pablo Longueira, y Marco Enrique Ominani, ¿se fijan? Así que, buenos días, hasta bueno ya. Chau. Muchísimas gracias, Pablo. Pablo, ahí desde Avenida Pedromón, en el Centro de Justicia de Santiago. ¿Sabes qué, Carolina? Lo que dijo Pablo es muy cierto. Es muy cierto lo de Torreal, ¿va? Que son millones y millones escondidos en la pared. ¿De qué estamos hablando? Así, ladronzuelos de bajamonta, digamos, los que hacen eso. ¿Cómo va a ir a romper la pared para meter billetes? Que le robaste a cuánta gente y a cuánto tiempo a tu municipalidad en Pitacura. Y es verdad, no aparece en los medios con tanta, con tanto fulgor, con tanta efervescencia como aparece en los escandalillos. O sea, va a pasar algo, ah, no, Shakira sacó canción. Va a pasar algo, ah, no, el esposo de la tonca hizo esto. Y sí, es verdad, Torrealba es un caso que no se ha tocado como corresponde, que no ha hecho la prensa el escándalo que normalmente hace por este tipo de cosas. Ah, sí, yo le agradezco a Pablo también que nos llamó del Centro de Justicia, donde se encuentran los tres edificios. Entonces, efectivamente, está el Poder Judicial, está el Ministerio Público, está la Fiscalía para abordar los diferentes casos que suceden en nuestro país. ¿Sabes qué? La verdad es que es un tirón de oreja para todos los medios de comunicación. Muchas veces nos desvirtuamos con la información en términos de darle más relevancia a unas que a otras, cuando hay temas realmente importantes que son necesarios que el país conozca. Sí, pero Carolina, también hay que ver quiénes son los dueños de los medios de comunicación. Lo mismo que decía Pablo también, claro, las líneas editoriales de cada medio, sin embargo, la prensa se debe también a quienes están viendo y es informar de manera clara y sin ningún prejuicio tampoco respecto a lo que sucede. Se informan hechos, situaciones, más allá de la apreciación personal que puede tener cada medio o cada persona que lo emite. Así que gracias Pablo por recortarnos ese principio y la verdad, está bueno ya. Está bueno ya, este espacio usted lo tiene suyo. Vamos a revisar otro WhatsApp que ya nos ha llegado. Está bueno ya, dice que las personas tomen conciencia de lo que implica tener una mascota. Además, no existe una entidad que ante una tenencia irresponsable reaccione de inmediato y salve al animal. Solo se puede hacer denuncias y el dueño se gana una multa. En mi condominio es constante ver perros en balcones aguantando el calor y nadie hace nada. Está excelente, está bueno ya también porque la verdad es que en este minuto, sobre todo negra, las mascotas, nuestros hermanos. Nuestros hermanos menores. ¿Usted sabe de eso? Porque usted se quedó con los perros de la reina Isabel. Entonces los cuida, me imagino que los tiene ahí con ventilación, agüita y todo, ¿no? Yo tengo puros perritos de peluche, Karim. Pensé que se había quedado con los cordis de Isabel II. No, no, me encantaría tener mascota, pero la verdad, y voy a ser súper sincera con esto y quizás tiene relación con lo que están planteando en nuestro WhatsApp, yo no tengo la posibilidad en este minuto de darle los cuidados necesarios a una mascota. Es mejor no tener, Karolina, si usted no tiene. En ese caso, no tengo las condiciones para poder hacerlo y por lo mismo no las tengo. Sin embargo, quienes las tienen o quienes ya asumen esa responsabilidad, que lo hagan con todas las letras. Así es. Y si usted no puede tener una mascota, pero tiene la posibilidad de ayudar de alguna manera, también hágalo. Sabe que el universo se lo va a pagar de la mejor manera posible. Excelente, está bueno ya. Mayor conciencia con las diferentes situaciones que ocurren en nuestro país. Síganos llamando, síganos escribiendo al más 569-6253-2873, nuestro WhatsApp, que lo estamos leyendo de inmediato. Y también, si quiere llamarnos y comunicarse con nosotros a nuestro teléfono fijo, 652-751-778. Tenemos los teléfonos abiertos en este minuto para que usted se comunique. Así es. Oiga, ¿han estado bueno o lo está bueno ya? ¿Han estado bueno o lo está bueno ya? Oye, y quiero recordarles algo también. Nosotros estamos revisando cada uno de los casos que los vamos a investigar, vamos a tirar los hilos, consultar a las personas indicadas también, que pueden, más allá de resolver, quizás explicar, o también resolver quizás el hecho puntual, para que usted pueda llegarle a través de la pantalla esta información. Revisemos otro WhatsApp. Ya, Carito. Dice, está bueno ya el alza de las mercaderías. Sí. Los sueldos no alcanzan. Sí, pues está bueno ya. Excelente. Sí. No alcanza, está muy caro todo. Está carísimo todo. Me encantaría tener, quizás Carito nos pueda ayudar en eso de pronto, y solo para tenernos una idea, la comparación de los valores de nuestro país con otros. Oye, qué buena idea Carolina Martínez, pero llegaste con todas las luces prendidas hoy día, Carito. Mira, mira, mira. Está súper bien. Súper bien para captar cómo vale en Argentina, cómo vale en Perú, cómo vale en Bolivia. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Muchas veces nosotros decimos, oye, ¿qué está caro vivir en Chile? Pero no tenemos la relación quizás con otros países. Claro. Y de qué nos puede servir también de hacer un poquito de presión, de ver a dónde vamos. O de que algunos ciudadanos vivan en otros países. Dicen, oye, ¿sabes qué está? Mucho más barato si me voy a vivir a Bogotá. Ya, te presto plata para el pasaje, andá nomás a Bogotá. O a Guayaquil, o a Lima, no sé. ¿A quién echaría usted? No, al que quiera, digamos, al que quiera. Pues sí, la migración es un derecho humano. Pero hay harta gente que cree que en Chile, wow, es la panacea y la cosa. Y no es tan así. Igual en Chile estamos llenos de problemas, llenos de cosas. Tenemos un nivel de desempleo que, fíjese que, está bastante a la baja en este minuto el desempleo, pero está al alza el desempleo entre los extranjeros. Mira. Entonces, son varias cosas que, si usted tiene la posibilidad de irse del país a vivir a otro, fantástico. Además, hay otros países que ofrecen otras bondades. Mejor clima, menos discriminación, más baratos, o comida más rica, o lo que sea. Para que lo piensen bien, hay hartos peces en el mar donde usted puede captar. Bueno, nosotros como país, yo creo que hay que ir avanzando en términos de que generar una mejor calidad de vida para todos quienes están dentro de nuestro territorio, sean inmigrantes, sean chilenos, la verdad es que... Pero tener la regulación correspondiente. Claro. Estar bajo las leyes y las normativas que se imponen en nuestro país, que es lo importante. Oye, Carolina, ¿sabe qué? No es un tabueno ya para los de la producción, por si acaso. No, ¿y por qué podríamos hacer el tabueno ya también? Pero esta parte debería estar en YouTube. ¿El tabueno ya? Sí. Las noticias y el tabueno ya. Todo este bloque debería estar en YouTube. Me encantaría, ¿sabes por qué? Porque el tabueno ya es de ustedes. Es de quienes están detrás de la pantalla. Es un espacio donde está la posibilidad de poner temas sobre la mesa, que muchas veces, por lo que vivimos diariamente, se nos escapa. Exacto. Se nos escapa. Y ahí también la gente podría ver qué tabueno ya está. Ah, entonces, por ejemplo, a tal persona le parece que falta este otro, se programa para el otro día llamarnos y contarnos qué le parece que está mal. Así es. Hay muchísimos tabueno ya que queremos poner sobre la mesa, pero también compartir música. ¿Sí? Sí, porque un televidente nos acaba de dedicar una canción. Escuchémosla. ¿Y cómo se llama la canción? Está bueno ya, parece. ¿Y cómo se llama el televidente? Sí. A ver, vamos a escuchar lo que nos mandaron a través de nuestro WhatsApp esta canción. Ah, la de Albita. Qué buena. Oye, podríamos ponerla como cortina. Lo he pensado 20 veces, porque me encantaba la canción. Está bueno ya, me encantó. Ella sí, ella se llama Albita. ¿Albita? Sí, no sé si es dominicana, puertorriqueña, cubana, es por ahí de esas islas, con un éxito increíble en Miami. A mí ya tiene un poco de edad. No es una chiquitita. Y la canción se llama Está bueno ya. Está bueno ya, pues. Este es su espacio aquí en tu conexión matinal que queremos compartir todos los días. Recuérdelo, a las 9.30 más o menos de la mañana abrimos los teléfonos. Diré, ¿quién nos decía que nos envió este tema? Rubi. Rubi. Un besito y abrazo gigante, Rubi. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Sabes qué, Caro? Cuando estábamos nosotros planeando el Está bueno ya, lo primero que pensaba era en esta canción yo. ¿Sí? Hasta el día de hoy me pasa. Se me viene a la cabeza. Mire, está conectado entonces, pero contestemos el teléfono en este minuto que acaba de sonar. Aló, ¿con quién hablamos? Aló, hola. Gusto de saludarlos. Hola. Muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Silvia. Silvia. De la Florida, de la comuna de la Florida, que quiero yo reclamar y poner en alerta a las personas que van a clínicas universitarias dentales, la cual a uno la toman como conejillo de India. En el caso mío, yo iba por dos dientes, dos piezas de mi dentadura y me desdentaron completamente y llevo años así. Yo tengo que comer todo en papilla porque no puedo más ficar. ¿Cuál es la clínica universitaria? ¿Cuál es la clínica universitaria de la Universidad del Desarrollo, que está en la comuna de la Florida? Ya. Ya. Y simplemente me dejaron sin dentadura en la mandíbula superior y la mandíbula inferior. Me dejaron con tres pernos, con unos poquitos dientes, lo cual se me introduce la papilla o la fruta molida que como. Me cuesta un mundo mantener la boca en buenas condiciones. Así es, Silvita. Entonces, yo llamo a la gente que va a esta clínica que tengan cuidado porque tengo entendido que no soy el único caso. Entonces, Silvia, haz el llamado a que no vayan, ¿no? Exacto, lo que está haciendo Silvia en este minuto de tener cuidado, claro. Que tengan cuidado, que no vayan acá porque uno va con la esperanza de arreglar su dentadura y a uno la usan como conejido de India mostrándole a personas que no están preparadas, no han sido nunca preparados para ejercer esto y no tener el resguardo necesario. Qué buen llamado, Silvita, acabas de hacer porque más allá de que nosotros estamos abordando tu caso y lo estamos revisando, el llamado que tú estás haciendo en este minuto es a la gente que tenga la precaución necesaria antes de atenderse, ya sea en el caso de estar. Yo llevo años. Claro, años de tratamiento y también de dolores relacionados. Silvita, muchísimas gracias también. Perdón, perdón. No solo el dolor físico, sino que el dolor moral, emocional, de verse uno. A mí me sacaron todo. Es terrible, posible. Verán que uno se ve más mayor, me veo vieja. Tengo un nieto que me dice, mi Lela no tiene diente y se ríe. Y la verdad que a mí me partió el alma. Yo sufro mucho. Llevo años, años y no he logrado conseguir que alguien me ayude porque no tengo los medios. Es muy cara. Hay varios, está bueno ya, Silvita, dentro de tu llamado porque lo hemos conversado. Qué cara es la salud dental en nuestro país. Sí, oye. En este minuto también tú haces el llamado a que a todas las personas tengan el resguardo necesario. Yo te mando un abrazo gigante. Estamos viendo tu caso de manera interna también. Pero qué bueno el llamado que haces hoy día a que las personas tengan la precaución también de los recintos donde van a acceder. Exactamente, porque la verdad que a uno la envuelven, va y resulta que se encuentra que nunca están los médicos supuestos especialistas. Una figura en la subsecretaría de salud, como implantó lo que me pasó a mí, como un doctor Marín. Y el doctor Yáñez me dijo, señora, no es la única. Aquí ha pasado muchas veces. Qué terrible, Silvita. Yo les cuento y hablo así porque estoy nerviosa, porque me da pena, porque me tocó la encía sin dientes y he perdido hasta la voz. Mi voz no era tan dura. Pero que todo el ánimo, fuerza, Silvia, estás acompañada con nosotros, nosotros estamos viendo el caso. Y harto ánimo nomás y harto cariño de parte de nuestro programa, de nuestro canal. Sigue adelante. Eres una mujer muy fuerte, muy linda. Y que yo estoy segura que vas a salir bien parada de todo esto. Y qué bueno que también te hagas parte de este Está Bueno Ya, porque también le das tu mensaje. A todos quienes se pueden sentir representados que están viviendo una situación o similar u otra relacionada también con la salud. Sobre todo los habitantes de la comuna de la Florida. Porque el municipio manda, derivan como gran cosa este lugar. Y la verdad que los alumnos pagan cursos carísimos, pero no tienen la experiencia. Claro. Entonces les digo yo, el doctor Jane me dijo, usted señora no es la única. Y qué hago yo, o sea, de dónde saco para poder que me instale mi implante, me dejara la escoba en mi boca. Yo he perdido en parte hasta mi matrimonio, porque con mi marido nuestra relación cambió mucho. Másica. Porque a él le cambiaron la mujer, no es la mujer alegre, sonriente. Quiero tener mi sonrisa y no tengo cómo. Y a ustedes quiero felicitarlos por el programa. Gracias. Lo encuentro que es el único lugar que se dedican a informar a la ciudadanía de todas las faltas que ocurren en nuestro país. Y a usted, don Karine, a usted, señorita Caro, les agradezco que me hayan dado esta oportunidad. Linda. Siéntete acompañada. Siéntete acompañada y este también es parte de tu día. Te mandamos un besito y abrazo inmenso. Gracias, Silvia, por el llamado. Muchas gracias por tu llamado. Yo estoy de aniversario de matrimonio. Celébralo igual, con la actitud no cambiada, celébralo. Sí. Treinta y tres años de matrimonio con mi marido. No somos abuelitos, abuelitos, pero nos casamos muy joven. Yo me emociono porque digo, pucha, como quisiera que mi marido me viera más bonita. Eres una mujer hermosa, Silvia. Eres una mujer hermosa. Disfruta el día de hoy, aniversario, que están juntos todavía, que tienen la posibilidad de compartir y de crear un futuro distinto. Porque todas las cosas pueden cambiar. Sí, es verdad. Todas las cosas, y tú has dado pasos enormes en tratar de luchar por ti, de luchar por tu familia, por tu marido. Y juntos yo sé que van a salir adelante y cuentas con el apoyo y con el cariño también de nosotros. Así que felicitaciones a ambos por este aniversario 33 años. Es harto, Silvia. Sí, pues ya es como para cambiar de marido por Silvia. Ya es 33 de demasiado tiempo. No, no lo cambio. Es un hombre tan especial, tan atento. Yo sé que hoy día, como sea, él llega con sus flores. Lindo. Durante todos los años de nuestro matrimonio. Qué lindo. Ay, qué lindo eso. Qué lindo, Silvia. Un abrazo. Un abrazo gigante para ti. Que estés muy bien, Silvia, un abrazo para ti. Que siga agrandando esto, porque los otros programas en este momento están todo en la onda de... De la tonca. Y de la tonca, no hay nada más. Mira. Y ustedes no dan la oportunidad de poder desahogarnos y echar afuera esa pena o las esperanzas que tenemos en el alma. Un beso. Lindo. Gracias, Silvia. Cuídate. Que lo bendiga. Igual a ti. Un besito inmenso, Silvia. Un abrazo. Qué bonito, Caro, tener gente que te quiera. Qué lindo poder compartir. Sí, qué lindo poder compartir. Realmente. Y que la emoción que nosotros sentimos cuando compartimos con quienes nos están viendo es sincera de ambas partes. De ambas partes. Vamos a revisar el último WhatsApp ya de la mañana. A ver, vamos a decir. Está bueno ya. Basta con permitir construcciones de edificios sin escrúpulos. En mi barrio tenemos 14 edificios. En construcción. Está bueno ya. Está bueno ya. Oye, los planes reguladores. Pucha, igual es cierto. O sea, es que este es como una moneda de... O sea, hay un doble filo. Porque cada vez necesitamos... Más personas en Chile necesitamos más lugares donde vivir. Sin embargo, es cierto que demográficamente se genera más congestión. Muchos edificios, mayor ofrencia de personas. Es cierto eso. Sí. Sí, es verdad. La regulación, como tal lo hablamos, inmigración, regulación en edificios. Lo que pasa, claro, que ese WhatsApp que pasó de construir sin escrúpulos, hay que verlo de acuerdo a la regulación. Exacto. Si la regulación lo permite, no es sin escrúpulos. Está permitido la regulación, digamos, la que está sin escrúpulos es la regulación. Exacto, es la regulación. La regulación es claro que lo permite en el fondo. Claro, porque si a mí me dicen, oye, puedo, yo empresario, ¿no? ¿Puedo construir ahí? Si la municipalidad y la regulación me dicen, no, no puedo hacerlo. Pero si me dicen sí y me interesa, habría que cambiar esa regulación. Hay que también saber que las regulaciones muchas veces son... Hay intereses económicos detrás. Por supuesto, sí, también. O sea, ese ya es otro tremendo tema. Mira. Ya, este carito. Hola, soy Susanita. ¿Cómo están? Quiero mandarle un gran saludo a mi viejita Amparo, que ella en este momento los está viendo. Y yo todavía en el SESFAM. Amparo, besitos. Un tremendo saludo de Susanita que te está enviando. Uy, Amparo, abrazo inmenso. Y me imagino que es tu hija Susanita que te está saludando. Qué lindo que te saluden. Un tremendo abrazo. ¿Y qué viene ahora, carito? ¿Nos tenemos que ir a un corte? Ahora nos vamos a un corte comercial, pero sin antes.